Buenos días, buenos días, intentaré a través del pizarrón y a través del viernes, que es el día que pararé al equipo, también preguntar cómo están, cómo vienen, quién tiene viajes largos, muy largos, si hay alguien que venga de viajes largos ya por experiencia seguramente no jugará, pero quiero esperarme hasta el jueves, por ahí el doctor tiene comunicación con la gente, Luis también, el jugador físico está teniendo comunicación con los jugadores físicos y esperarnos, sabemos que tenemos un partido importantísimo contra Juárez, un equipo que ya le ganó a Monterrey, que cada vez pasa los jornados, va adquiriendo confianza, pero nosotros necesitamos ganar en casa.